No existen miedos que espanten convicciones, ni prisiones que capturen libertades. El sufrimiento duele, pero jamás lastimará como lo hace la memoria. No existen llantos que hundan tristezas, ni lágrimas que no inunden de gloria. Algunos hombres eligen sus sueños. Otros, además, eligen alcanzarlos. Todo por un sueño. En septiembre. Por TCM.